¡Suscríbete! Cuando el amor se vuelve obsesivo y se contamina con celos y con deseos de venganza, somos capaces de hacer cualquier cosa. Incluso de acudir a la magia negra. El problema es que ahí uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Una vez una amiga me contó que había visitado a una bruja y que le había tocado vivir cosas insólitas. Al conocer la historia de Ana, entendí a qué se refería mi amiga y le encontré toda la razón. ¡Ana! ¡Ana está allí! ¡Ábreme la puerta! ¡Ya, vosada! ¡No estoy preocupada, pues! ¡Ábreme la puerta! ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Justo cuando nos íbamos a casar. Justo cuando todo parecía perfecto. ¿Cómo pude ser tan ingenua de creer que a mí nunca me podía pasar algo así? Tuve mucha pena y rabia. Y esa rabia... Esa rabia puede provocar mucho daño. Más del que uno mismo puede esperar. Ay, Ana, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué no me abrí la puerta? Estaba pensando en llamar a los carabineros. Oye, ¿qué pasó? Lo odio. Es un hijo de puta. No se fue. Se llevó todas sus cosas. ¿Y se terminó? Pero, ¿cómo se terminó? Me dijo que ya no estaba enamorado de mi hija. Me dijo que la ama. Pero ese hueón no tiene vergüenza. Después de todo lo que hiciste por él, después de todo lo que le diste. Es mi culpa. No, no digas tonteras. Tú no tenías la culpa de nada. Yo se la presenté. ¿Eso qué tiene que ver? No quiero volver a ver a esa mina, ¿me escuchaste? Pagaré la plata que le corresponde y que no vuelvo a poner un pie en la peluquería. Sí, tranquila. Yo me encargo. ¿Y Bernardo? Lo odio. Le deseo lo peor. A los dos. Ojalá terminen en la mierda. Ya. Ya. Tranquila. Ya. Tú no necesitarías a ese imbécil, ¿ya? Tranquilito. Oye, qué buen cambio, Susana. Ah, te queda increíble ese color. Me encanta. Te queda súper bien. Cuando termines acá con la señora, quiero que le avise a Gonzalo que está listo el pedido. Lo vengo a buscar. ¿Ya? Gracias. ¿Está lista? Ay, Ana, ya. Pues córtala de una vez, ¿ah? ¿Hasta cuándo pensé seguir torturándote? No echo de menos, Julio. No puedo evitarlo. Sí sé. Pero tenés que hacer un esfuerzo. Ya ha pasado casi un mes. Y no me hagas recordarte que a ti no parece extrañarte. Julio. Ya, sí sé, sí sé. No me digas nada. Podríamos llevarla, ¿ah? A lo mejor le sirve. Quiero recuperar a Bernardo. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Ay, no entiendo. Yo pensé que queríais vengarte. Eso estamos yendo, ¿no? No sé, tú viste la hora, Julio. Sí, vos, Ana. Pero ¿por qué? Tú me dijiste que no querías que se la llevara un pelazo. Bueno, sí sé lo que dije. Pero cambié opinión. Así nomás. ¿Se te olvidó lo que te hizo? Prácticamente te dejó plantada en el altar. Todos los hombres engañan alguna vez, Julio. En todo caso, si quisiera vengarme de alguien, tendría que ser de Nicol. No de Bernardo. Estoy segura que fue ella la que lo empezó a buscar. Esa huevona la tiene que haber empezado a seducir. Sí, pues claro. Y Bernardo, pobrecito, fue una víctima de su encanto. ¿La estáis defendiendo? No, solo quiero que no te ciegue. Porque los dos te traicionaron. Pero la traición de ella fue mucho peor, pues huevona. Porque ella era mi amiga. ¿Tu amiga? ¿Desde cuándo, Ana? La Nicol era tu empleada, no tu amiga. Y te recuerdo que él era tu novio. Bueno, pero yo lo amo, Julia. Es tan difícil de entender. Ya, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos? A ver, ¿qué querís? ¿Toco o no toco? ¿Qué? ¿Todavía nos podemos arrepentir, si querés? Solo voy a hacerte una pregunta. Y quiero que me la contestes con toda sinceridad. ¿De verdad quieres recuperarlo? Sí. Muy bien. Yo te voy a ayudar si ese es tu deseo. Ajá. ¿Trajiste una foto de la actual pareja de tu ex? Una amiga. Sí. Una conocía. Trabaja en nuestra peluquería. Nicole. 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 ¿Bernardo? ¿Eres tú? ¿Bernardo? ¿Bernardo? ¿Eres tú? Suelta. Suelta. No me hagas nada, por favor. Llévate lo que quieras. No me hagas nada, suelta. Por favor. Qué ladrón más guapo. Medio torpe, pero sexy. ¿Te parece? Sí. ¡Hm! Toma esta muñeca y conviértela en esa que te traicionó y que se quedó con tu hombre. Córtale el pelo. ¿Qué es necesario? Confía en mí. Estas prendas están cosidas con ropas de muertos. Escoge un vestuario. Escoge un vestuario. En el nombre de la Santísima yo te maldigo Nicole Valenzuela. Te maldigo de corazón, alma, cuerpo y espíritu. Que no tengas paz. Que tu cuerpo se crispe. Y que las sombras de la Santísima te alejen de Bernardo Arguello. Déjalo. Suéltalo. No sigas. Aléjate. Suelta. No sigas. Déjalo. Suéltalo. Las hijas. No. ¿Qué te pasa? Nicole. ¿Estás bien? Algo me bichó. Tierra de ese cementerio. Tierra de ese cementerio. Tierra de ese cementerio. ¿Qué te pasa? Tierra de ese cementerio. 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 Aléjala del deseo. Aléjala del deseo. Me duele mucho. Yo creo que esto no va a resultar, Julia. Era todo demasiado preparado y yo no le creí nada. Yo le creí todo. La ropa de los muertos, la tierra del cementerio. Y cuando vino el nombre de la Nicola, a mí se me pararon los pelos, de verdad. No sé, Julia. Ya no se le descreía, Ana, oye. Además, anoche hiciste todo lo que te pidía al pie de la letra. Yo vine ahí visto cómo estaba. Aquí me dio susto, po. Además que ese señor tiene que estar loca. Bueno, loca o no, lo importante es que haga bien su trabajo. ¿Y cómo vamos a hacer si hizo bien su trabajo? Ahora que Nicola trabaja acá. ¿Y si le mandai un mensaje de texto al innombrable con alguna excusa? ¿A Bernardo? Sí, ¿por qué no? Porque es de que nos separamos que no me responde ningún mensaje de texto. Ya, pero ahora es distinto, ¿ah? Porque están las fuerzas sobrenaturales de por medio. Ya, tonta. Oye. Anímate ya. De alguna manera tenés que tantear si hay algún cambio en esto. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Más o menos. Me dolió todo el cuerpo. Yo creo que me cayó algo mal de lo que comimos anoche. ¿Y por qué no te quedas ahí acostadita mejor? ¿Aprovecha a descansar? No, no puedo. Tengo un par de entrevistas hoy día más que todo que conseguir trabajo urgente, por amor. Pero disfruta las vacaciones. Aprovecha que tienes un macho proveedor que te mantiene. ¿Un macho proveedor? Yo no sé qué hacía un hombre como tú con una mujer como Ana. Son de mundos tan distintos. Ah, ¿sí, ah? Sí. Mira mundos distintos. Para que te vayas informando. Estoy a punto de tener un aumento de sueldo. Ah, ¿sí, ah? Su macho proveedor tiene sus atributos. Que están cotizando bastante en la bolsa. ¿Oye? ¿Cuál serían esos atributos? No sé, pues averiguas en la bolsa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, no le van a estar en la mesa. ¿Dónde, mi amor? Me van a haber confundido. ¿Cómo ir a vestir ya? Ya. ¿Nos vemos en la noche? Sí. Sí. Anita. Tenemos que revisar las facturas de las que te hablé. ¿Te acordáis? Sí. Sí, sí. Ya. ¿Es él? Hola. La semana que viene podría pasar. ¿Tú cómo estás? En algún momento podríamos tomarnos un café. Te lo dije. Te dije que esa bruja era buena, ¿verdad? ¿Viste? Oh, bruja seca. No, bruja. No, bruja. No, bruja. ¿Cómo estáis? Bien ¿Se te pasó el dolor de cabeza? Un poco, no tanto Yo creo que vamos a tener que ir de nuevo al doctor No, si ya se me va a pasar Además que el doctor dijo que tenía que pasar un par de días antes de que me sintiera mejor Sí, Nicole, pero llevamos más de una semana Eh, no, no sé A lo mejor se juntó todo, la intoxicación, el estrés, no sé, mi amor No sentí culpa ¿Culpa de qué? Por Ana Mi amor, no te da pena, Ana Es que no quiero hablar de Ana No, no melets ¡Suscríbete al canal! ¿Anna? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te confíes. El hombre todavía tiene sus dudas. ¿Pero de qué duda me está hablando? Está mucho más apasionado que antes. Hace muchos años que nosotros no estábamos tan bien. No deja de mandarme mensajes de texto diciendo que... que me ama, que quiere estar conmigo, que quiere volver conmigo, que... Si tú crees que el diablo anda siempre con sus cuernos, caerá fácilmente en sus garras. ¿Qué? No te confíes de las apariencias. Si tú quieres recuperar definitivamente a tu ex, vamos a tener que pasar a la última instancia. si no corres el riesgo de perderlo todo. Pero... Pero no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, yo siento que estoy a un paso de recuperarlo. Hay que asegurar el camino recorrido. Esto depende de ti. Pero si tú quieres avanzar... Vas a tener que traerme algo más que una simple foto. ¡Vamos a buscar a estimuler el trabajo de los periodistas! ¡Vamos a buscar! ... No, no, no. No, no, no. ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Puedes parar un segundo? No entiendo. Te juro que no entiendo. No entiendo qué pasó. O sea, hace tres días que no sé nada de él. Tiene que haber pasado algo. ¿Cómo puede ser que me deje escribir de la noche a la mañana? No entiendo. ¿Y si lo llamás y mejor? Con los mensajes se puede hacer el hueón, pero si lo llamás y no te contesta y la cosa es distinta. Teresa tenía razón. Ella me dijo que no me confiara. Me dijo que podía ver que él todavía no estaba seguro. Y yo, un pésil, no le hice caso. Ay, qué contestador, puta madre. A ver, Ana. Ey. Calma. ¿Hiciste lo que te pidió? Teresa te pidió que consiguieras ahí algo de Nicole. Sí, pero no es tan fácil. Además que me parece que todo esto es demasiado. Pero tú ya estás en el baile, pues, Ana. Ah, déjate de hueviar y haz lo que te pidió. Sí. ¿Dónde vais? ¡Ana! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacía acá? Nada, pues vine a ver si está ahí vivo. Ahora que no me contesté, ¿le llamas de teléfono? ¿Los mensajes de texto? ¿Qué onda? Disculpa, es que ando con mil cosas. Eh... ¿Sabís que yo creo que es mejor que no esté acá? No, la... la... la Nicole me está esperando. Acabo de verla salir. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo que sepa que no estamos volviendo a ver? Bueno, sí, claro. Ana, tú sabís que yo estoy con la Nicole. De hecho, ella no... no se ha sentido bien y no... no sabemos lo que tiene. Mira, yo pensaba llamarte hoy día a la tarde para que nos juntáramos a conversar. Ana, perdóname, pero... Creo que es mejor que... que tomemos distancia. Ana... 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 ¿Estáis bien? ¿Tengo que prestar tu daño, por favor? Sí... claro... Pasa, pasa. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué loco? ¿Qué cosa? Esto, pues, mi amor. Pensé que estuvimos tanto tiempo juntos, pero... Es la primera vez que me siento que estoy realmente contigo. Me doy cuenta que eres tú la persona con la que siempre quise estar. Nana. Te amo. Quiero que hagamos un viaje. ¿Un viaje? Sí. ¿A dónde? Al sur de esas cabañas donde nos conocimos. ¿Te gustaría? Me encantaría. Ya. ¿Nos vamos la próxima semana, entonces? ¿Nos va a contestar? Puede ser importante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, voy al tiro. Voy al tiro. ¿Qué pasó? La Nicole. ¿Qué pasa con Nicole? Tuve una baja presión con perdida conciencia. Pero, Bernardo... Está grave. Qué bueno que viste. ¿Cómo estás? En observación. Ay, Leonardo, es mi culpa. No, no, no. Pero, ¿cómo vas a ser tu culpa? No, no, no. Tranquila, mira. La Nicole hace un par de semanas que estaba, no sabíamos lo que tenía. No, Bernardo. Fui a ver una bruja. ¿Una bruja? Sí, que te juro que... Seguro que si hubiese sabido que era tan peligroso, no habría ido, pero... Perdóname, por favor. No, a ver, tranquila. Perdóname, por favor, perdóname. No entiendo. ¿Para qué fuiste a ver una bruja? Para recuperarte. Fuiste a ver una bruja para recuperarme. Sí. No sabía qué hacer. No entendía por qué no querías estar conmigo. Me habían dicho que esta mujer había llevado a una amiga, a... a vengarse de su novio. No, no, no. Por favor, perdóname. Yo no... Tranquila. Esto no tiene nada que ver con brujería. Pero, Bernardo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estáis así tan tranquilo? Que... Pero para. Mira, yo no creo mucho en esas cosas que tú dices, pero... si hay algo que yo puedo asegurarte... es que fui a tu casa porque me di cuenta que te amo. No por lo que haya dicho una bruja. Van a pasar un par de días, la Nicole va a estar bien, ella se va a recuperar y cuando esté bien yo voy a hablar con ella y le voy a contar lo que está. Y va a estar todo bien, como antes. Ustedes no pueden estar acá. Esperen afuera, por favor. María, ¡la puerta! No, Julia. No me estás entendiendo. Si no hacemos algo ahora, rápido, va a ser demasiado tarde. No tiene idea de cómo está. Aparece un cadáver en vida, Julia. Te juro que si algo le pasa yo me muero. No lo voy a poder perdonar nunca. ¿Estás bien? ¿Usted tiene algo que ver con lo que le pasó a Nicole? ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa sin avisar? Contésteme lo que le pregunté. No sé de qué estás hablando. Pero Nicole, que está en coma, es su culpa, ¿cierto? ¿Por eso ella está así? ¿Mi culpa? Yo hice solo lo que tú me pediste. Tú querías volver con tu ex y estás a punto de hacerlo. Pero yo no quería que fuera así. Yo no quería hacerle daño a nadie. Jamás me imaginé que alguien podía salir lastimado de todo esto. No, no. ¿Y qué te imaginaste? En todo caso, ya está hecho. ¿Cómo que ya está hecho? Usted tiene que hacer algo. ¡Haga algo, por favor! No me importa que vuelva todo para atrás, pero a Nicole no le puede pasar nada. A ver. ¿Qué parte de esto tú no estás entendiendo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame mi brazo, señor! ¡Me duele! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Si ahora entiende de una vez por todas de qué se trata todo esto. Todos ellos ya pagaron por haberse metido donde no debían. ¿Entiendes ahora cuando te digo que esa chica no te va a dar más problemas? Lo hecho, hecho está. Y no hay vuelta atrás. Mahlemo MunAR. Que no. No, 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 no... Anda. Ya, ya, ya... Adiósmm... No... ¡Anna! 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 ¡Necesito hablar contigo! Ana, ¿qué pasa? ¿Por qué no me abrí ahí? Ana, hace días que quiero verte. ¿Por qué estás así? Te mandé mensajes, vine para acá un par de veces, te llamé por teléfono, incluso fui hasta a la peluquería. ¿La Julia no te dijo? ¿Qué pasa? ¿Verdad me estoy preguntando qué pasa después de todo lo que pasó con Nicole? Lo que le pasó a la Nicole es una desgracia. Pero eso no tiene nada que ver con que yo tenga ganas de verte, de estar contigo. Ana, lo que yo siento por ti es de verdad. ¡Tú sos mentira! Tú no eres así, Bernardo. El Bernardo que yo conozco jamás haría y diría todas estas cosas. De nuevo con eso. ¿Quién soy entonces? Tú me conoces hace mucho tiempo. Ana, escúchame. Ninguno de nosotros es responsable de la muerte de Nicole. Es verdad que es muy terrible. Pero lo que tuvo ella es una septicemia general. No tiene nada que ver con brujería. Te lo he dicho en todos los tonos, por favor. Ana, ¿estás lista? Estamos atrasadas. Tenemos que sacar plata, echar benzina. Ah, no sabía que estaba ahí con alguien. Ya, pues me llevo tus cosas al auto. Te espero ahí. Gracias. Apúrate. ¿Te hay de viaje? Ajá. ¿Y a dónde? Nos vamos a ir a Viña. Vamos a abrir un nuevo local allá. ¿Cuánto tiempo? No sé. Un año. Dos años. ¿Cómo dos años? ¿No me habías dicho nada? ¿Qué pasa con nosotros? Se acabó, Bernardo. Yo lo siento mucho. Lo nuestro se terminó. Para siempre. Ten cuidado con lo que deseas. Eso solía decirme mi abuela. Y después de todo lo que viví, encuentro mucha verdad en sus palabras. Nunca voy a estar del todo segura de qué fue lo que pasó con Nicole, ni con Bernardo. Pero para mí yo siempre seré la culpable. Por eso me voy. Después de todo lo vivido, nunca más voy a volver a ser la misma de antes. Nunca más. porque después de todo lo que hice, después de todo lo que pasó, ya no hay vuelta atrás. Hay veces que aunque te arrepientas, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos la próxima semana en Santiago Paranormal.